Dale la perrilla para acá Esa inyección no es para eso Es que la idea es la grande No le ponte a la luz No me voy a dar vuelta No se loco bien, usted tiene que ser un perro que le va a dar vuelta Ahí, ahí, ahí la vuelta Ay, puta Que no lo amante, que no lo amante Que no lo amante Ay, Miguel Se le va a saltar Agarre esa mierda, hombre Jajaja Espérate, espérate, pasale esta cabeza Es que no loco, Pau, déjame la cabeza Ahora vos seguro Cuatro puñados Dale, dale, loco Espérate, no levantes, dame el otro No levantes No levantes Cuatro puñados Pero es un juego animal Nada Canta, viste o que va Me derrotó Yo sí, lo que yo me la metí, mira, ve Una patada me derrotó ¿Se pegó? No hay noche Si señor, soy del rancho No hay noche Me derrotó Estás Casi Ahora es lo bueno Ahora es lo bueno Ahora es lo bueno ¡Escaldó a mí! ¡Están descargando, Dios mío! ¡Papá! ¡Papá! ¡Mira cuánto llueve! ¡Régame la picheta! ¿Qué es la primera idea? ¡Ah, sí! ¡Que le pase la cola! ¡Papá! ¡Garren a la mierda, hombre! ¡Jajaja! 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 Pero los dos atrás, eh! ¡Y uno solo, pero ya lo voy a hacer! ¡Jajaja! ¡No, no! ¡Nos solo! ¡No, no! ¡No, no! ¡No, no! ¡No, no, no! ¡No, no!